Pues si no recuerdo mal fue en el 2010 que fuimos a jugar a Rusia, Moscú, mis compañeros de equipo eran Pe Portega, Rujet Fornas y Yuli Garrote y en ese torneo jugamos contra jugadores, equipos de todo el mundo, cada equipo representaba un país, nosotros lógicamente representábamos a España y jugábamos contra competidores de todo el mundo, ese fue un poco el torneo que marcó un inicio de lo que luego han sido las competiciones por toda Europa y torneos alrededor del mundo, pero hasta ese momento no habíamos jugado un torneo tan bueno, con competidores tan buenos, equipos tan buenos y representado un poco todo el streetball mundial. Bueno pues en España tenemos varios circuitos que llamamos tanto el circuito catalán, el circuito de Castilla y León, el circuito Orbalife y bueno ya torneos a más pequeña escala, pero bueno básicamente esos circuitos pues vas jugando diferentes sedes y depende tus resultados de esas sedes pues ahí está el ranking de los puntos y vas quedando más arriba o más abajo, lo bueno es que son diferentes sedes y puedes jugar pues alrededor de Castilla y León, Cataluña y el Herbalife que se realiza en toda España, así que es muy atractivo y nosotros siempre estamos encantados de jugarlo. Esos torneos te suelen dar como premio una plaza en un torneo europeo, ya sea un Challenger, ya sea un satélite o ya sea un World Tour. Resumiendo, el World Tour es el torneo más bestia que hay, el mejor, donde están los mejores equipos y los Challengers y satélites son los que clasifican para esos torneos. Para acceder a un World Tour tienes que ganar Challengers, para jugar Challengers tienes que ganar satélites, entonces digamos que empezando desde abajo tienes que ir poco a poco ganando torneos y subiendo puntos en el ranking para poder llegar al torneo World Tour que son alrededor de todo el mundo y que solo juegan los mejores equipos porque si no ganas torneos previos no puedes acceder a jugar esos World Tours que bueno es un poco el máximo torneo o el mejor torneo que se puede jugar a día de hoy en el circuito de 3x3. Bueno, anécdota o algo que me resulta curioso o gracioso es que jugadores que han estado jugando toda su vida 5x5 cuando prueban el 3x3 siempre comentan o dicen lo mismo y me ha pasado con jugadores conocidos que a lo mejor si digo los nombres pues la gente lo sabe relacionar. Robbie Hamel, un jugador que jugó en España en el Obradoiro que también jugó en la NBA pues eso siempre dice que cuando empezó a jugar 3x3 que le enganchó que no conocía esa disciplina y que bueno que le encanta y por eso sigue jugando ya es campeón del mundo con EEUU así que le está yendo muy bien y bueno destacan siempre pues la dureza con la que se juega el 3x3 y que es muy adictivo y luego otra vez me pareció curioso que me crucé con Spencer Nelson jugador del Gran Canaria y bueno una trayectoria buenísima el 5x5 pues lo mismo que me dijo Nacho no sabía que esto era tan agresivo que se que se jugaba pues tan rápido y tan fuerte dice pero al mismo tiempo me gusta mucho entonces bueno siempre creo que destacaría eso que la gente que desconoce el 3x3 cuando lo pruebas se da cuenta que es muy divertido muy físico y que es distinto a lo que están acostumbrados de 5x5 mejores momentos en mi carrera 3x3 la primera vez que me puse la camiseta de la selección española 2014 que fue en Zanka Hungría era un torneo preeuropeo y quedamos en segunda posición porque perdimos contra Lituania después 2015 Bakú quedamos medalla de plata en los juegos europeos perdimos contra Rusia pero bueno quedar medalla de plata fue un resultado tremendo y este pasado verano 2019 quedamos en Debrecen quedamos en cuarta posición del europeo que así de primeras cuarta posición no suena muy bien pero bueno tuvimos unos cuantos problemas físicos y no llegamos muy bien a la recta final del torneo y aún así acabamos en cuarta posición que mirándolo ahora desde la distancia pues es un muy buen resultado que esperamos mejorar pero bueno el cuarto no estuvo nada mal empecé a jugar 3x3 en Valladolid en las pistas del campo grande cuando tenía unos 10 11 años yo creo antes de irme a barcelona a jugar con el barça así que empecé en Valladolid en el campo grande y luego seguir jugando 3x3 en barcelona en el parque de la españa industrial más conocido como industrie gueto que es bueno que está en el barrio de sanz al lado de la estación y es el mejor playground de barcelona así que empecé en Valladolid campo grande y seguir jugando en barcelona parque de la españa industrial